La ciudad desnuda El guión lo escribieron Albert Maltz y Malvin Wall La fotografía es de Williams Daniels Y su director es Jules Dachene Como pueden ver estamos sobrevolando una isla, una ciudad Una ciudad muy particular Y esta es la historia de una serie de personas que en ella viven Y también en parte la historia de la misma ciudad La película no ha sido rodada en estudio Todo lo contrario Barry Fitch era nuestro protagonista Howard Duff, Dorothy Hart, Don Tyler, Ted de Corsia Y los demás actores interpretaron sus papeles en las calles En los edificios de apartamentos En los rascacielos de Nueva York Y junto a ellos Muchos miles de neoyorquinos tomaron también parte en la película Esta es la ciudad tal y como es Con sus plavimentos ardientes por el calor del verano Los niños jugando Los edificios en la desnudez de la piedra Las gentes sin maquillaje Bien, empecemos nuestra historia de esta manera Es la una de la madrugada de una cálida noche veraniega Y este es el rostro de nuestra ciudad Nueva York Cuando está dormida O medio dormida Como les ocurre a todas las ciudades Recorremos Wall Street por la noche Sin bares, sin bancos, sin luces A estas horas un banco es un lugar solitario E incluso un teatro ha perdido su magia Una incógnita ¿Precisa ante reposo las máquinas de una fábrica? ¿Se sentirá alguna vez fatigado un barco? ¿O es solo la gente quien está tan cansada por la noche? Una ciudad tiene su pulso y nunca deja de latir Hay gentes que se encargan de ello A veces pienso que en este mundo no hay nada más que pies sucios Es maravilloso trabajar en Nueva York Conoces a gente muy interesante Armas un jaleo y luego te relajas Y al rato vuelves a armarla Habrá alguien que escuche este programa además de mi esposa Bueno, hay gentes que trabajan Y otras que están culminando una velada de diversión Incluso hay Quien está a punto de perder la vida Vámonos No seas estúpido, esto hay que hacerlo bien Déjame a mí ¿Qué vas a hacer? Nuestra cálida noche se ha abierto camino hacia el agua Carne de Texas para los mercados de Nueva York Las camionetas del correo salen muy temprano Todo como de costumbre Re inventará la rutina de todas las mañanas ¿Y puede considerarse como rutinarios a estos dos En una ciudad de unos ocho millones de habitantes? He hecho un montón de cosas Pero nunca he matado a la calle Voy a seguir borracho Durante mucho tiempo No sé Que podré decirle adiós cuando llegue mi hora Me han dicho que tiene un gran corazón Aunque no... Creía que habías dejado el alcohol El alcohol es malo Te debilita el carácter ¿Cómo un hombre como yo Puede confiar en un mentiroso como tú? No me arriesgaré Ha pasado una hora más Son las seis de la mañana Algunos bebés se despiertan a las ocho de la mañana Otros lo hacen a las siete de la mañana ¿Por qué tienes que ser tú El único en despertarse a las seis de la mañana? Eres un irlandés No te olvides de tu país Escribe de vez en cuando A los que quedan allí Bueno, ya es hora de ir a trabajar Date prisa, amigo Adiós, señora Halloran Adiós, señor Halloran Ven aquí, pequeño indio Súbete a tu caballo Hasta la noche, Mac Hasta luego, hombre blanco Hoy va a ser un día abrasador La semana que viene me voy de vacaciones Y seguro que hará prescrito Anoche Dian fue a la playa ¿Con su novio? Sí ¿Y volvió a mostrarse insistentes? Sí Demonios, qué suerte tienen algunos Para esta mujer Este no va a ser un día corriente Marta Swanson 42 años Viuda Lleva una vida tranquila Trabajando como asistente ¿Señorita Dexter? ¿Señorita Dexter? ¿Señorita Dexter? Gracias Gracias Venga Venga Esta comisaría se encuentra en el distrito de Chelsea de Nueva York Un edificio algo destartalado en una calle también bastante destartalada Las actuaciones violentas cometidas en Manhattan Quedan registradas en el tercer piso de este edificio Porque es aquí donde la patrulla de homicidios realiza su trabajo Me pregunto de qué estará hecho el corazón humano Mi mujer que en paz descanse decía siempre Que era preferible mirar a un hombre al corazón en vez de a la cara Si se quería saber más de él Acaba de llegar, capitán Buenos días, teníamos Hola, de ahí ¿Estás libre, verdad? Prácticamente no he hecho nada desde ayer Una mujer ahogada en una ballera ¿Quién pateará la calle? ¿Te pongo al joven Halloran? De acuerdo, me gusta ese chico ¿Y qué tal va? Bueno, cómete los mismos errores que yo a su edad Lástima, pensaba que prometía Teniente Un pijama de hombre Lo he encontrado en el saco de la ropa sucia No tiene marcas visibles, ni etiqueta Muy elegante y de los caros, además Nick, llévate este pijama cuando te vayas Que lo estudien a fondo en el laboratorio ¿A qué hora entra de servicio el ascensorista? A las siete de la mañana Marta ¿De quién es esto? No lo sé, señor Estoy tan afectada Sí, ya lo sé, pero querrá ayudarnos Me encantaría hacerlo, señor Era una chica tan simpática Un poco atrevida, tal vez, para mi modo de pensar Pero eso no es de mi incumbencia Y siempre me trató de maravilla El pijama ¡Oh, asero espantoso! Marta Bueno, podría ser del señor Henderson ¿Cómo se llama ese señor Henderson? Phillips, me parece Vive en Baltimore Al menos eso es lo que ella me dijo Solo le vi una vez Lo único que sé es que era un admirador de la señorita de Xter Parece lógico ¡Ay, estoy destrozada! ¡Qué pesadilla! Nos está ayudando mucho, Marta ¿Cuántos años le echaría a usted? 50 más o menos ¿Qué aspecto tiene? Ya le he dicho que solo le vi una vez Entraba justo cuando yo me iba a mi casa Es bastante alto y... Delgado ¿Algo más? ¿Lleva gafas o...? No, no, eso es todo lo que recuerdo ¿Lo conoce usted? Jamás lo vi Enviad un telegrama a Baltimore Teniente El anillo que llevaba Le llamaré después de la autopsia Que lo pase bien Lo intentaré Señor Ese anillo Es un zafiro, estrella negra Muy raro Su hermano se lo mandó desde la India ¿Sabe si tenía más joyas? Muchas, señor Y muy valiosas Las guardaba en un joyero con llave Vamos a verlo No Por favor Ya pueden recoger ese frasco Bien Está en este cajón Nick ¿Podemos tocar esta mesa? Sí, ya he acabado ¿Qué están haciendo con los muebles? Investigar ¡Oh! Ha desaparecido el joyero Estaba lleno de pulseras y anillos ¿Podría describir las joyas? Sí, la mayoría creo Estupendo Shaffer Sí, claro Es un potente somnífero Jimmy, voy a seguir con esos dos Encárgate del trabajo de rutina Toma el número de la receta Y ve al farmacéutico Luego al médico Y de ahí a la tienda donde ella trabajaba Bien Teniente Los periodistas ya están aquí Bien, ahora voy ¿Das con alguna huella, Jimmy? Ninguna buena hasta ahora Huellas parciales, manchas Eso es todo Me parece que va a ser un caso difícil Me atrevería a jurarlo Ahora está comenzando una investigación Se avanza metódicamente Tanteando y equivocándose Haciendo un millar de preguntas Para conseguir una respuesta Con ayuda del cerebro Y de las piernas Y cuando se trata de hacer trabajar las piernas El detective Jimmy Halloran Es un experto En la guerra recorrió media Europa Con un fusil al hombro Hasta hace tres meses Estaba de patrulla en el Bronx Y ahora está buscando datos En esta enorme ciudad No El farmacéutico no recuerda A la señorita Dexter Tendrá que consultar El registro de recetas Ah, sí, sí Aquí está El doctor se llama Lawrence Stoneman Que pasa a consulta En el edificio Shalton Halloran Eso está 18 manzanas al sur Y cuatro al oeste Nick ¿Qué tal te va? Lo del todo mal He encontrado estos dos pelos En la alfombra ¿Alguna huella dactilar? Hasta ahora no Gracias Marta, aparte el señor Henderson ¿Tenía la señorita Dexter Algún otro amigo? Que yo sepa ninguno, señor Solo ese señor Nice Frank Nice Encantador y muy elegante ¿Qué está usted haciendo? No se me enfade Estaba admirando su cabello Está el doctor Stoneman ¿Tenía cita con él? No, soy de la policía Es muy importante Sígame, por favor Esa es tu ciudad, Halloran Mírala bien Jim Dexter ha muerto Y la respuesta ha de estar ahí abajo En alguna parte Hola ¿En qué puedo servir? Siéntese Gracias Quisiera que me hablara De una paciente suya Jim Dexter ¿Dexter? Le extendió una receta Hace un par de semanas Son... Sí Una chica rubia Muy guapa Ahora la recuerdo Dexter ¿Es usted de la comisaria del distrito? De homicidios No me diga que esa joven Ha asesinado a alguien Ella fue la asesinada ¿Qué? ¿Cuándo? Anoche, precisamente ¿Qué quiere saber? Bueno Todo lo que pueda contarme de ella Se merecía una buena zurra Tomaba estimulantes de día Y son níferos por la noche Yo dije que aflojara el ritmo Pero nada La vida era demasiado corta para ella ¿Sabe algo acerca de su vida? ¿De sus amigos? No Nada Solo la vi en aquella ocasión Bueno Entonces eso es todo, doctor Gracias Ahora a la tienda de modas Halloran La de Grace Hewitt En la calle 57 Oeste ¿Te imaginas cómo estaría yo con ese vestido? La verdad es que no te veo con él En el Waldo Fastoria Con Frankie cantando No me lo puedo imaginar Oh, eres tan poco imaginativa Que te pegaría Era una verdadera obsesión Tenía la idea fija De que no podría ser feliz Sin ser rica Creo que jamás se casará A menos que el hombre sea rico Verdaderamente rico ¿Por qué la despidió? Mis clientes suelen venir con sus maridos Cuando Jim pasaba modelos Ellos se interesaban más por ella Que por los vestidos Y a sus mujeres no les gustaba Ni a mí tampoco Ya entiendo ¿Puedo hablar con su amiga? ¿Con la modelo de la que me ha hablado? ¿Rude Morrison? Sí, voy a llamarla Llegaremos tarde Vámonos ya ¿Y qué si llegamos tarde? El jefe nos va a chillar Mejor, se les echará los pulmones Señorita Morrison Al parecer usted pasaba modelos con Jim Dexter ¿Sabe de alguien que tenga motivos para odiarla? No ¿Tal vez la señora Henderson? ¿Quién es? Bueno, el señor Henderson y la señorita Dexter Son muy amigos, ¿no? Jamás me habló de ese tal Henderson ¿Está segura? Verá, señor Halloran Jim es amiga mía No contestaré sus preguntas A menos que me diga ¿Por qué me las está haciendo? La encontraron muerta esta mañana ¡Mira qué ballena! ¡La ballena se va a matar! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Eh! ¡Se voy a matar! ¡Se voy a arrancar la cabeza! ¡Qué lenguaje! Y delante de una comisaría ¡Atajame, pa! Ni rastro de huellas dactilares Y Constantín ha ido al Atwood Para ver a los padres de la chica Aquí está Frank Niles, teniente Hable pasar Gracias por venir, señor Niles Soy el teniente Muldoon Una silla para el señor Niles Este es el sargento Miller Encantado Yo nunca había estado en una comisaría, teniente ¿Para qué quieren verme? Una simple comprobación rutinaria ¿Conoce usted a una chica llamada... ¿Dexter? ¿Jean Dexter? Sí, somos buenos amigos ¿Cuánto hace que la conoce? Poco más de un año Es modelo Me ayuda ocasionalmente en mis negocios ¿Y cuáles son sus negocios? Me dedico al ramo textil Ayuda a los compradores de fuera de la ciudad A conseguir tejidos de lana, vestidos ¿Y le paga un sueldo a la señorita Dexter? No, solo una gratificación cuando colabora conmigo ¿Haciendo qué? Pues pasando un modelo o acompañando a alguien por mí ¿Cuándo la vio por última vez? Ayer, almorzamos juntos ¿Por qué? ¿Y no la ha visto desde entonces? No ¿Le ha ocurrido algo? Ha muerto Asesinada Pase, por favor ¿Quieres sentarse un momento? ¿Está el teniente? Sí, hablando con un tipo Con el teniente Muldon Tenientes, soy Jimmy Tengo aquí a una amiga de la de este, Ruth Morrison Es modelo en la tienda de Grace Hewitt Espera, yo te llamaré Es terrible Hasta me he mareado No me temblaban así las manos desde que estuve en el Pacífico Sur ¿Qué le sucedió allí? Fue la primera vez que entré en combate ¿En qué cuerpo estaba? En el 77 Creo que ahí estaba un primo mío Es una división de Nueva York, ¿verdad? Sí El cabo James Dennis No, no lo recuerdo Yo era capitán Gracias, Dave Ya no vamos a necesitarte Adiós Queremos encontrar a la persona que asesinó a Jim Dexter, señor Niles Le diré cuanto sepa ¿Sabe de alguien que pudiese tener un motivo para asesinarla? A Jim la quería todo el mundo ¿Conoce usted a una amiga de la señorita Dexter que se llama Ruth Morrison? ¿Ruth Morrison? No Sí Es modelo, ¿verdad? Creo que sí ¿Como cuánto la conoce? La habré visto un par de veces en fiestas que daba Jim ¿Y cuánto hacía que conocía a Jim Dexter? Alrededor de un año ¿La veía a menudo? Pues sí, yo... Frank, ¿por qué estás aquí? Pero, hola Ruth No creerán que él tenga que ver con la muerte de Jim Apenas la conocía ¿Cómo lo sabe? No lo he de saber Frank y yo estamos prometidos Enhorabuena Los aspectos que componen este asesinato se están recopilando ahora Y se incluirán en una carpeta que pondrá Dexter Jim Junto con algunas interrogantes ¿Es Henderson el asesino? ¿Le llevó un taxi a la estación de Pensilvania para tomar un tren para Baltimore? ¿Quién es Henderson? ¿Dónde vive? ¿Quién le conoce? Boletín Al jefe de la policía de Baltimore, Maryland Por favor averigüe una información acerca de un residente en esa ciudad Nombre Philip Henderson Edad alrededor de 50 años Delgado, alto Confidencial Respuesta urgente Departamento de policía de la ciudad de Nueva York Junto con Henderson Un tal Frank Niles ha entrado ahora en el caso Todo asesinato enciende una luz brillante y cálida Y mucha gente, inocente o no Tiene que salir de las sombras para soportar la investigación Quizá quiera volver a verla Estoy a su disposición, Jim era amiga mía ¿Y no abandonará la ciudad sin informarme? Por supuesto Adiós Adiós Una joven encantadora, ¿verdad? Ya lo creo Preciosas piernas Sí Pues sigue mirándolas Encantado Sí Gracias Un par de cosas Una, la hora de la muerte de la Dester Murió entre la una y las dos de la madrugada Sí Y dos ciertos datos interesantes acerca de nuestro amigo de ahí dentro ¿Señor Niles? Sí, ya lo sé, teniente Yo le dije que no conocía muy bien a Ruth Morrison Y ahora se entera de que estamos prometidos Es lógico que uno intente apartar a su novia de un caso de asesinato, ¿no cree? No sé, nunca he tenido novia en un caso de asesinato Y ahora en confianza Usted nunca le contó a su novia los amigos que eran usted y Jim Dexter, ¿verdad? Ruth es un poco celosa Hágase cargo Ya Solo que ahora me pregunto si todo lo que nos ha contado anteriormente será la pura verdad No tengo motivos para mentirle Tengo aquí un informe que dice que usted jamás ha estado en el Pacífico Sur, señor Niles Nunca perteneció a la división 77 Ni tampoco fue oficial Ni siquiera estuve en el ejército Bien, soy un cara dura Traté de alistarme, pero no me aceptaron Me partí el menisco jugando al rugby en la universidad Entonces, ¿por qué mentir al respecto? No lo sé Será la estúpida vanidad, supongo ¿Cómo pasa usted los años de la guerra, señor Niles? Estuve en Chicago con el mismo negocio que tengo ahora Lleva mucho tiempo en ello, ¿no? Seis o siete años, desde la universidad Y le va bastante bien Ahora sí, muy bien ¿Ha vuelto Perelli? Ha de pasar Bueno, ¿qué puedes contarnos acerca del negocio del señor Niles? No tiene ningún negocio Es una trola Nadie le da crédito Acabaron echándole del club de su universidad por no pagar sus deudas Todavía tiene una cuenta pendiente de comidas y bebidas por un importe de 110 dólares Muy bien, gracias Bueno, señor Niles, llevo 38 años en el cuerpo He sido policía de a pie, he estado en la patrulla antidroga Y llevo 22 años en la brigada de homicidios Pero en toda una vida de careos e investigación Me atrevería a jurar que jamás he visto a un mentiroso tan empedernido como usted Soy un mentiroso, sí, miento más que un sacabuelas Pero yo no maté a Jim Dexter Le he dicho dónde estuve anoche ¿Por qué no lo comprueba? Estamos en ello Muy bien, ya era hora Lo siento, teniente No estoy enfadado con usted, está cumpliendo con su deber La verdad es que me avergüenzo de mí mismo Mis padres tenían dinero y posición Desde que dejé la universidad, no puede decirse que haya triunfado Trato de mantener una fachada Pero solo miento en las cosas intrascendentes En las importantes soy más tieso que una vela Pregúnteme cuanto quiera, Jim era amiga mía Deseo colaborar Anoche se gastó usted 50 dólares en el Club Trinidad ¿De dónde saco el dinero? Tengo una partida de bridge con unos amigos de posibles A veces hago operaciones de bolsa cuando me llega un soplo Y si estoy a dos velas, pego un sablazo Esa es la verdad Gracias Y ahora, en cuanto a ese Henderson Dice que solo le vi una vez en el apartamento de Jim Dexter ¿Podría describirle? Pues, mediana estatura Fornido Con gafas Y sobre los 35 años Teniente Muldum ¿Sí? Sí Muy bien Bueno, por lo que se vea A pesar de todas sus patrañas anteriores Aparentemente nos ha dicho la verdad Respecto a donde estuvo anoche Cuatro testigos han confirmado Que estaba usted en el Club Trinidad A la hora en que mataron a Jim Dexter ¿Está usted libre, señor Niles? Ya le dije que no mentía en las cosas importantes ¿Alguna pregunta más? Creo que no No soy tan cara dura como padezco, teniente Estoy tratando de encontrar un empleo en la industria Espero conseguirlo Le deseo suerte Adiós Que le sigan dos hombres en tres turnos Y ni una palabra cerca de él a los periodistas Niles no pertenece a este caso Se gastó 50 pavos en una noche Con ese dinero a la semana yo mantuve a una esposa y eduqué a dos hijos Claro, pero usted no nació con su suerte 50 pavos Ha sido un largo y angustioso día, Niles Pero ahora ya puedes ir a donde quieras Solo que dos hombres van a seguirte día y noche Dos hombres en tres turnos Eso hace un total de seis hombres O son siete Las únicas huellas dactilares potables que hemos conseguido Son de la asistenta y de Jean Dester Varios hombres de la patrulla 20 siguen trabajando en el caso La policía de Baltimore dice que hasta ahora No han podido localizar a nadie que responda a la descripción de Henderson Y del pijama del apartamento de Jean Dester no podemos sacar nada Es de importación y nunca ha sido lavado Todas las tiendas que los venden están siendo comprobadas Eso es todo, capitán Muy poco para empezar Y ese Niles, ¿qué tal su coartada de anoche? Incontrovertible Queda libre de sospecha Al igual que todo el mundo que hemos visto hasta ahora Así que el señor Henderson es nuestro único sospechoso Tal vez ¿Y qué me dicen de este hombre? ¿Tú crees, Danny? ¿Quién es? McGillicud y Esparadán, el sospechoso al que aún no conocemos O sea, ¿que puede haber dos asesinos? O tal vez cinco Lo que sí sé es que fueron más de uno ¿Y cómo lo sabe? Mira Perdón Esto es una cama Por ahora voy a ser una atractiva jovencita ¿Qué haría usted para anestesiarme, señor Henderson? Pues yo cogería el cloroformo Y trataría de colocarme detrás de usted Ah, sí Exacto Esa sería la forma más lógica Pero acabamos de recibir estas fotos Muestran marcas de dedos en garganta y brazos O sea que otro hombre la sujetó fuertemente por detrás Y mientras Henderson o quien sea le aplicó el cloroformo Un hombre fornido, con dedos gruesos y fuertes Y ese hombre era mi viejo amigo Joseph P. McGillicud Tienes razón, Dan Ahora hemos de encontrar a dos hombres Pues adelante Yo ya llevo otros seis casos Buena suerte Hasta luego ¿Me necesita ahora? Ya Eres un grande Cuando salgas de tu país No te olvides de escribir Un caso difícil este A los que quedan allí Eres un grande Dan una viejecita que dice que puede descubrir el caso de Esther Que pase ¿Es usted el inspector encargado del asesinato de la bañera? Sí, señora ¿De este? Sí, señor Yo puedo ayudarle a resolverlo ¿Sí? Sí Mi abuelito es el sheriff del condado de Takahoe, Mississippi ¿Su abuelo? Sí Todavía no ha cumplido los veinticinco, ¿sabe? Y que los lleva muy bien, además Oh, sí Lo sé Hay tantos hombres locos por mí cargados de dinero Que no sé por cuál decidirme Figúrese Oh, adiós, caballeros Adiós Oh, sí Lo del asesinato Casi se me olvida Necesitamos para empezar un colmillo de perro de caza Sí, señora Hay que enterrarla a los pies de la tumba Y en la tercera noche siguiente a la primera luna llena El asesino confesará Gracias, señora ¿No le parece que los sombreros se están poniendo por las nubes, comisario? Claro, sí, señora Oh, eso está encantador Adiós, caballeros Adiós ¿Cuántos casos como este ha visto en treinta y ocho años? Cientos Cada vez que un caso salen titulares Y tendremos suerte si este es el último Eso está encantado Adiós Adiós La jornada laboral ya ha tocado a su fin La gente va camino de sus casas Están cansados, acalorados Tienen hambre Pero van hacia casa Los periódicos publican la historia de un nuevo asesinato Sale en primera página A cinco columnas y con fotografías La verdad es que es un poco sensacionalista Pero ayuda a pasar el rato Cuando uno vive en el extra radio ¿Has debido de pasar un día muy duro, amigo? Eh, no te muerdas las uñas, guapa Que asesinan a muy pocas mecanógrafas ¿Has leído lo del crimen de la bañera? ¿Y qué tipazo tenía esa mujer? Hola, cariño, ¿hoy habrá hecho calor en Manhattan? He estado demasiado ocupado para sentirlo Tengo un caso nuevo Pero el metro era un verdadero horno ¿Tienes demasiado calor para saludar? Ya verás qué cena tienes Lengua con gelatina Bien, estoy hambriento Y deja de colgarte de mí, ¿quieres? Suéltame, suéltame ¿Dónde está Billy? Le he mandado a la cama ¿Tan temprano? Siento tener que decírtelo Pero antes de la cena has de hacer algo muy desagradable ¿Qué pasa? Tienes que darle una zurra a Billy ¿Por qué? ¿Sabes qué ha hecho? No te lo imaginas Salió del patio Cruzó el bulevar él solito Y se fue al parque ¿Ah, sí? Bueno, voy a echarle un rapapolvo Nada de eso Le darás una buena azotaina Espera un momento, Jane Ya lo sé, no hay que pegar a los niños Yo pensaba igual hasta hoy Pero... ¿Es que quieres verle atropellado por un camión? Mira, he razonado con él Le he suplicado Incluso le he amenazado Pero en cuanto me doy la vuelta Se escapa Bueno, es un niño muy decidido ¿No querrás que sea un niño muerto? No Pues adelante Acaba de una vez Sí Sí, será lo mejor Después de la cena ¡Jimmy! Oh, vamos No puedo darle una zurra así por las buenas Tengo que prepararme para ello Se diría que te estoy pidiendo que le mates Pues si a ti te parece tan fácil Pégale tú Eso no es trabajo de mujer ¿Y por qué tiene que ser trabajo de hombre? Lo ha sido desde que el mundo es mundo ¿Quién ha dicho eso? ¿Diga? Oh, sí, teniente Sí, ahora mismo voy De acuerdo Asunto resuelto Tengo que ir a ver a mi jefe ¿Sin cenar? Guárdame la cena Y mientras comeré una hamburguesa Ojalá fueses Vendedor de helados O algo así No me gusta que trabajes de noche Detesto verte colgándote esa pistolera Si fuese vendedor de helados Engordaría ¿Y no te gustaría? Ya no me gustas Ya lo creo que sí Bueno Recuerda que tienes algo que hacer Antes de salir de casa ¿Qué? Billy Ahora no tengo tiempo Ah, Loran Eres un cobarde Ah Well... Yeah Sí El teniente Muldón, el señor y la señora Batori, los padres de la chica. Se lo dije. Le dije que iba a acabar mal. Todas estas chicas, enloquecidas por las luces multicolores. Y ahora no hay ninguna luz que ella pueda ver. Ahora descansa en paz, señora Batori. Los muertos como ella no descansan. Y nosotros, el escándalo. Mi marido es jardinero, trabaja para un banquero, un caballero muy respetable. Ahora le despedirán. La odio, la odio. Paula. Me da igual la odio, lo digo a las claras. Ella era muy elegantona. Hasta tuvo que cambiarse el nombre. Será mejor que entremos ya. Por favor, ¿quieren seguir a la enfermera? La odio. De verdad, se lo previne. Se lo dije un millón de veces. La odio. La odio por lo que nos ha hecho. Por favor, díganme si es su hija. Mi niña, mi niña, mi niña, mi niña, mi niña. Ahora me encuentro mejor. El desahogo me ha sentado bien. ¿Seguro que quieren volverse esta noche? ¿Les podemos alojar en un hotel? Nos volvemos a casa. No nos gusta este sitio. Esta gran ciudad. No saben quién lo hizo, ¿verdad? Todavía no. ¿Habían visto este anillo? Su hija le contó a alguien que se lo había mandado su hermano desde la India. Solo la tuvimos a ella. Nada más. Ningún chico. Ya. ¿Mencionó su hija alguna vez a un hombre llamado Henderson? No, no lo conocemos. Mary estaba demasiado ocupada para venir a vernos desde hace casi un año. ¿Quién sabe con quién andaría? Está muerta, Paula. No. Era una buena chica, lo juro. Será culpa mía que no supe educarla mejor. Cuando tenía 15 años ya estaba trabajando. Aquellos eran tiempos muy duros. Carecíamos de todo. Era la depresión. Terrible. ¿Y qué? ¿Fue ella la única chica que no tuvo las cosas fáciles? ¿Es ese motivo para dejarnos? ¿Para cambiar de nombre? El exceso de ambición. Eso fue lo que la descarrió. Los luminosos. Los teatros. Y las salas de fiestas. Por eso está muerta ahora. Dios mío. ¿Por qué no hiciste que naciera Fer? Señora Gattori. Qué dolor. Crías a una niña. La educas. La mimas. La quieres. Y luego acabas. Un nuevo día. Otra bola de fuego alzándose con el sol del verano. Ahora la ciudad está tranquila pero pronto estará llena de bullicio. Ayer a estas horas, Jim Dexter no era más que una chica guapa como otras muchas. Y ahora es el aliciente en miles de desayunos. ¿Y tú? ¿Qué pasa? ¿Por qué están aquí todas las gente? ¿Qué pasa? ¿Ribes en la luna o qué? Esta es la casa donde asesinaron a la modelo. No, Dios, ¿en serio? ¿La chica de la bañera? Sí. ¿Por qué no se dichaba? Todavía no hay una pauta definida en el caso de Exter. Solo una cantidad de cabos sueltos. Cuando los niños van a nadar al río este pueden encontrarse con alguna sorpresa desagradable. ¡Eh, mirad! Es algo rutinario para la policía. Los del amor que se ocuparán de todo. Sin embargo, hay algunos asuntos que progresan. Se dará un informe sobre esta visita. Teniente. La agenda de la Dexter. Ponte en contacto con los nombres anotados en ella. Y averigua si han oído hablar de Henderson. De acuerdo. En el anillo de Jim Dexter. Recorre una por una todas las joyerías caras de la ciudad. A lo mejor se lo regaló Henderson. Mis pobres pies. ¿Tus pobres pies? Pues anda, que si fueras policía de a caballo. Jeje. Bueno, ¿y tú qué quieres? Niles le vendió esto hace una hora a un joyero de la avenida Madison. Le dieron 600 dólares. Bien. Dale, tráete la lista de las cosas robadas a la Dexter. No queréis saberlo. Vamos a ver. No. Aquí no está. Además, no es un artículo de mujer. Un hombre interesante, ese Niles. Actúa de modo extraño. Dan, ¿y si comprobáramos esta pitillera en la relación del departamento de las joyas robadas en el último año? De acuerdo, aunque no creo que consigas nada. Sería una locura vender un artículo robado en mitad de un caso tan sonado como este. A lo mejor está loco. No lo parece. ¿Qué? ¿Cómo van los ánimos? ¿Cuántas joyerías hay en la ciudad de Nueva York? Ten paciencia, estás a punto de averiguarlo. No, lo siento, tendrás que seguir investigando, amigo. Henderson no se confeccionó ese pijama. Ya ves, Constantín. Un detective se ve a veces en lugares extraños, ¿eh? ¿Qué tal un corte de pelo a la moda? No, y una permanente. ¿O las cejas? ¿Necesitas depilártelas? Haz una pregunta, consigue una respuesta. Insiste. Vuelve a preguntar. No, aquí no recuerda a Machine Dexter, no ha habido suerte. Tienes su agenda, Constantín, sigue adelante. ¿Qué? ¿Cómo van tus pies, Caloran? ¿Qué tal te va con ese anillo? ¿Te interesaría saber que ha habido una confesión en el caso Dexter hace solo diez minutos? Teniente Muldon, ¿qué prisa tiene? Solo se trata de una confesión. El caso está ya resuelto, ¿no? Ahí dentro, teniente. Trató de entrar en la cocina por la puerta trasera. Es el repartidor de una tienda de ultramarinos del barrio. Sí, yo lo hice. Yo la maté. Soy culpable y quiero que me castiguen. Tengo las manos manchadas de su sangre. ¿Por qué la mató? Se lo merecía. Durante meses la he estado observando. Yo venía cargado de paquetes y ella estaba ahí, medio desnuda. Preciosa, pero sin alma. Inmoral. Así que lo hice. Liberé al mundo de ella. ¿El cuchillo con que la mató, dónde está? Jamás lo encontrarán. Jamás. Lo enterré. Lo enterré. Llamen al departamento de psiquiatría del hospital, Belébide. Ya son las siete y media de la tarde y ha sido un largo día para el caso Dexter. Avances, ninguno. Nuevas pistas, ninguna. Progresos, ninguno. ¿Han tratado alguna vez de capturar a un asesino? Pues hay momentos en los que uno se descorazona. ¿No habréis pasado por alto alguna pista? Jefe, nadie como tú para dar ánimos a un equipo. ¿Alguna noticia de Baltimore? No. Ese pijama fue comprado la semana pasada en una tienda de la calle 34. Sí. Pero no lo compró Henderson, sino Jim Dexter. Un caso difícil. Lo es. Ese tipo, Niles, está loco. Esta pitillera que vendió esta mañana es robada. Se la robaron al doctor Lawrence Stoneman. ¿El médico de la Dexter? Sí, informó de un robo en su apartamento en marzo. Objetos por valor de 2.800 dólares y ninguno de ellos ha aparecido. Véalo, figura en la lista de joyas robadas durante el último año. Y eso no es todo. Niles compró un billete de avión para México solo ida. ¿Para cuándo? Para mañana al mediodía. ¿Quiere que le detenga? No. ¿Qué más ha hecho hoy? Almorzó con Ruth Morrison. Una hora haciendo manitas. Ella volvió a la tienda y él se fue a nadar un rato a Central Park. Ahora está en el bar de Tuts. Compra un billete de avión. Vende una pitillera robada. No es congruente. ¿Qué es ese tipo? ¿Un aficionado? Eso es. Has dado en el clavo. Ahora lo veo. No tiene experiencia como un delincuente. Es un universitario asustado con el agua al cuello. Está empezando a dar palos de ciego presa del pánico. ¿Pánico de qué? Aún no lo sé, Sam. Aún no lo sé. ¿Y qué pinta aquí ese doctor Stoneman? ¿Por qué tenía Niles una pitillera suya? Teniente. Teniente. Capitán. Creo que tengo algo. Espero. ¿De qué se trata? El Zafiro Estrella Negra que llevaba Jim Dester cuando la mataron. ¿No era de ella? No. Ni lo compró ni se lo regaló Henderson. Pertenece a la señora Hilton que vive en el 478 de Park Avenue. Encontré a un joyero que se lo reparó una vez. Un caso de asesinato y ahora joyas robadas. Señora Edgar Hilton, aquí está. Zafiro Estrella Negra parte de un robo en su apartamento por valor de 6.000 dólares. ¿Has visitado a esa señora Hilton? Pensé que usted querría hacerlo. Muy agradecido. Telefonearemos a esa señora e iremos los dos a verla. Sam, tómate una cerveza y echa una pizca de sal por encima de tu hombro. Este caso avanza. Teniente Muldón, del departamento de policía. La señora Hilton les está esperando. Síganme, por favor. Caramba, qué joven tan apuesto. Usted es el teniente que me ha telefoneado, ¿verdad? ¿Han recuperado mis joyas? ¿Es esta una de ellas? ¡Ay, sí lo es! ¡Ay, qué contenta estoy! ¡Qué hombres tan maravillosos! ¿Y el resto de las joyas? Solo tenemos esto. ¡Oh, me siento decepcionada! Pero bueno, este anillo es precioso. Se lo regalé a mi hija cuando se graduó en la universidad. La pobre se quedó deshecha cuando... ¡Ay, diga, no es precioso! Me encantan las cosas que brillan. Es como una obsesión. Es usted muy apuesto. Pero caballero, siéntense, pónganse cómodos. Joven, siéntese a mi lado. Señora Hilton, ¿está su hija en casa? Me gustaría hablar con ella. Vendrá en cualquier momento. Es la noche que le dedica a su mamá. Es una de esas chicas independientes. Tiene su apartamento, trabaja... Eso es lo que se consigue enviándolas estudiar al extranjero. Señora Hilton, si ella no vive con usted, ¿cómo es que robaron el anillo de esta casa? Eso fue en diciembre pasado. Entonces aún vivía conmigo. Ya. Y ahora me pregunto si el caso... Ya estoy aquí. Hola, Margaret. ¡Nay, es él es la conexión! ¡Shh! Tranquilo, chico. ¿Mamá? Me dijo que se llamaba Ruth Morrison, no Hilton. Ruth es hija de mi primer marido y conserva el nombre de su padre. ¿De qué conoces a estos señores? Están investigando el asesinato de Jim Dexter. Jim trabajaba conmigo en la tienda, mamá. ¡Ay, qué cosas! Mira, hija. ¡Mi zafiro! Ellos lo han traído. No son encantadores. ¿Cómo lo han encontrado? Lo llevaba su amiga cuando la asesinaron. ¿Jim? ¿Y ella de dónde lo sacó? Esperaba que su hija pudiera explicarnos eso. No tengo la menor idea. Nos robaron con las demás cosas. ¿A qué se refería usted antes cuando dijo... Niles es la conexión? Yo... Por favor, conteste. Se estaría preguntando cómo llegó su anillo al dedo de Jim. ¿No pensarán que Frank... ¡Qué tontería! Si él apenas conocía a Jim. Sí, claro. Siéntense. ¿Ese anillo es el de compromiso? Sí. ¿Puedo verlo? Una perla engarzada en una montura antigua. Comprobémoslo, Jimmy. ¿Qué está haciendo? Lo siento, señorita. Estamos comprobando si su anillo es robado. Eso es inaudito. ¿Creen que Frank o yo pudimos tener algo que ver con el asesinato de Jim? Solo trato de justificar mi sueldo. ¡Dan! ¿Cuándo le dio Niles este anillo? Hará unas seis semanas. El 8 de enero, la señora de Charles Franklin, que vive en el 382 de la avenida Fern en New Rochelle, denunció la falta de este anillo en un robo. ¿Está en casa? Entró ahora cosa de media hora. ¿Solo? Sí, apartamento 6. Vete a la cama. Gracias, estoy muerto. Hasta mañana. Niles. Niles. Aparte, sí. ¡Frank! ¡Frank! ¡Frank, cariño! ¡Por aquí, Dan! ¡Alto a la policía! ¡Deténgase o disparo! ¿Qué pasa? ¿A qué es esto? ¡No me quiero meter! ¡No me quiero meter! ¡Ay, socorro! ¡Ay, socorro! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Por ahí arriba! ¡Ha subido por ahí! Frank, Frank... ¿Y si le diéramos un poco de whisky? El whisky no casa bien con el cloroformo. Vaya a la cocina, a ver si hay un poco de café en alguna parte. Le vendrá bien, aunque esté frío. Vamos, vamos, bello durmiente, despierta. Así me gusta, muchacho. He encontrado te frío. Le sentará bien, ya se está despertando. Frank, Frank. ¿Estás bien? Hola, Ruth. Estaba tan preocupada. Cariño, cariño. El té frío le sentará mejor. Se me escapó en el metro. ¿Has dado parte? Claro. ¿Pudiste verle? No. Era un tipo fornido. Es lo único que sé. ¿Qué es eso? El mismo anestésico que usaron con la Dexter. Cosas de nuestro amigo McGillicuddy. Oh. Vaya. Hola. ¿Cómo se siente? Tengo la cabeza como un cencerro. ¿Me acercas ese pañuelo? ¿Quieres más té? No. Mientras inventa una bonita historia acerca de lo que no ocurrió, cuénteme lo que sí ocurrió. No lo sé. Se ha quedado en blanco, ¿eh? Estaba haciendo la maleta y me pareció oír un ruido. Y justo cuando iba a volverme, recibí un golpe. Recuerdo que caí de rodillas. Y eso es todo. Pues ha estado muy cerca de no volver a despertarse nunca más. El tipo que asesinó a Jim Dexter trató de hacer lo mismo con usted. ¿Quién era? ¿Cómo voy a saberlo? Si teme algo, le daremos protección policial. Si lo supiera, se lo contaría. No estoy loco. ¿Cree que esto me divierte? No sospecha de nadie. Debió de ser un ladrón. Entraría por la escalera de incendio, supongo. ¿Un ladrón? A lo mejor le ha robado algo. ¿Se lo ha llevado, verdad? No. No he hecho nada de menos. No tengo nada de valor. ¿Y que buscaba con tanto a Inco en el maletín sus cigarrillos? Pensé que... Olvidé que lo llevaba en el bolsillo. Es... Lo único valioso que tengo. Es muy caro. ¿Qué? ¿Qué? Jimmy. ¿Qué está haciendo? Diga, ¿a qué han venido aquí? Le diré una cosa, teniente. Voy a poner una denuncia. No puede... Aquí está. Forrest Broughton, que vive en el 85 de la calle 68 Este, denunció la desaparición de este encendedor hace tres semanas. Robaron su casa por... ¿Qué es todo este asunto? Explíquelo usted. Si cree que soy un ladrón, está loco. Esta es la tontería más grande que he oído en mi vida. Frank. Lamento tener que hacerte ahora esta pregunta. Mi anillo de compromiso. ¿Dónde lo compraste? ¿Cómo? Frank, por favor. ¿Dónde lo compraste? A un vendedor particular. ¿Quién, Frank? No puedo decírtelo. Por favor, debes hacerlo. ¿De dónde sacó el encendedor? Yo... ¿Dónde consiguió la pitillera que vendió esta mañana? Frank, díselo. Por favor, díselo. Porque ha sacado un billete de avión para México. Verá... Yo... ¿Qué billete? ¿Cuándo? Iba a irse mañana al mediodía. ¿Es eso cierto? Frank, díselo. Era un viaje de negocios. Hemos almorzado juntos. ¿Le surgió el asunto esta tarde? Miente. Compró el billete por la mañana. Se equivoca de hombre si piensa que yo robé esas cosas, teniente. No robaría un pan aunque estuviese hambriento. Me educaron de otra forma. Vengo de una familia decente. Enhorabuena. El encendedor me lo regalaron. No puede mandarme a la cárcel por eso. ¿Quién se lo regaló? Jim Dexter. Demuestre ahora que no fue así. ¿Y la pitillera que vendió esta mañana? También. ¿Y mi anillo de compromiso? Sí. También ella me lo dio. ¿Mi anillo de compromiso? Ya me has oído. No, no, Frank. No digas eso. Sería horrible. Y además es mentira. Apenas la conocí. Lo siento, Ruth. No puedo creerlo. Frank, yo te quiero. Me casaría contigo esta noche. Pero dime que estás mintiendo acerca de Jim. Si eres un ladrón estaré a tu lado. No piensas que iré a la cárcel ni loco. Esos objetos fueron regalos. Tu anillo fue un regalo. Frank. Sí, de Jim. Mientes. Niles. Estás mintiendo. Estás mintiendo. Estás mintiendo. Estás mintiendo. Estás mintiendo. 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 Niles queda usted detenido. Puede usted detenerme. Pero intente demostrar cualquier cosa contra mí. Inténtelo. Que los veinte son. Dan. ¿Sí? No estoy seguro. Pero creo que he encontrado una conexión entre los robos de joyas y el asesinato de Jim Dexter. Ah, ¿sí? ¿Ha leído el informe de la autopsia de Peter Bacallis? Aún no. Ayer por la mañana unos chicos encontraron un cadáver en el río este. El forense dice que murió ahogado. Herido en la cabeza y repleto de whisky. Su veredicto es muerte accidental. Y bien. Pero mire esto. Jim Dexter murió entre la una y las dos de la madrugada del lunes. Ese tipo, Bacallis, murió entre las tres y las seis de esa misma mañana. Bueno. Demuéstrame que es algo más que una coincidencia. No puedo hacerlo, Dan. Pero ese hombre tenía antecedentes. Cumplió dos años de condena por robar joyas. Escucha. Niles y Jim Dexter trabajaban con joyas robadas, desde luego. Pero de la alta sociedad. ¿Qué nos dice el informe de Bacallis? No había pensado en eso. Eran cosas pequeñas. El robo de una tienda de empeños en Queens. Lo veis. Me temo que los dos casos no guardan relación. Si metemos en este asunto a todos los rateros de joyas, nos podemos volver locos. No estás convencido, ¿verdad? No sé, Dan. Pero ¿a dónde hemos llegado en el caso Dexter? Se han mandado fotos de Niles y de Jim Dexter a todas las comisarías de policía. Interrogarán a todos los joyeros. ¿Y a dónde llegaremos? Ese es el modo de llevar un caso. Paso a paso. Sí, tal vez sí. Mire, Dan, hágame un favor. Déjeme que os meen el asunto de Bacallis. De acuerdo. Gracias. Llámame a diario. Bien. A propósito, este es el tercer día del caso Dexter. Y jamás admitimos que quede un caso sin resolver. Estupendo. Mi hijo trabajará en él cuando sea mayor. Charles Smith, del condado de Bronx, fue el tutelar de la libertad condicional de Bacallis. ¿Charles Smith? Sí. Gracias. Dígame una cosa, señor Smith. ¿Cree que Bacallis podía llegar a estar tan borracho como para caerse en el muelle, herirse y ahogarse en el río? Lo dudo. Parecía ser uno de esos bebedores permanentes, siempre cargado, pero sin perder el control. ¿Quién fue el agente que le detuvo? El agente Albert Hicks, de la comisaría de Long Island. ¡Vaya suerte! Al lado de mi casa. Gracias. ¿Usted es Albert Hicks, verdad? ¿Qué fue de él? Se me escapó del modo más limpio que he visto en mi vida. Yo tenía a Bacallis en el callejón trasero y gritó, ¡Willy, lárgate! Entonces ese otro tipo cogió una silla, la arrojó al escaparate y se lanzó de cabeza detrás, cayendo de pie como si fuese un acróbata. Y desapareció como un rayo. ¿Qué aspecto tenía? Oh, a Fornido. Como un jugador de rugby. Y a propósito, se dio algo gracioso. Uno de los objetos que el dueño declaró como robados era una armónica. Una armónica de poco valor. Así que siempre he pensado que a ese tal Willy le gustaría tocarla. Pudiera ser verdad. Adiós y gracias. Gracias. De nada. Ajá. Un hombre alto y acróbata, ¿eh? Jimmy, no sé a dónde quieres ir a parar, pero voy a ayudarte. Te asigno a Foller y Constantín desde mañana por la mañana. Gracias, Dan. Buenas noches. Su nombre es Willy. Tal vez. Puede que fuese acróbata profesional. Tal vez. Pudiera ser el hombre que andamos buscando. Tal vez. Ah, sí. Es un hombre alto. Bueno, en Nueva York solo hay medio millón de hombres altos. ¿Que toca la armónica? No, lo siento, amigo. Además, a un tipo así no le daría trabajo en este gimnasio. No, no puedo recordarlo. Llevo 30 años contratando artistas de variedades de circo y de salas de fiesta. Entre ellos había muchos tipos raros, pero un acróbata tocando la armónica. No, no lo había visto en mi vida. Venga, muchacho. Vamos. Parecéis damiselas. Vamos, sujétale bien. ¿Quién lleva a este sitio? Yo, ¿qué quiere? Policía. Oiga, ¿conocen a algún luchador al que le gustase tocar la armónica? Claro. Willy, el de la armónica. Willy Garza. Yo le enseñé a luchar. Pues no lo enseñaste muy bien. Lo pulvericé en el Palas de Peterbur hace cinco años. ¿Dónde está ahora? Ojalá lo supiese. Le presté 38 pavos y nunca me los devolvió. ¿Dónde vivía? No lo sé. En Staten Island con su hermano. ¿Y cómo se llama su hermano? ¿Garza? Todos los hermanos se llaman igual. Me refería al nombre de Pila. No lo sé. Adiós. Seguir. Vamos, chicos. ¿Sabes lo que hizo mi hijo el otro día? Se marchó y cruzó el boulevard él solito. ¿Sí? Eso demuestra que es valiente. Pero mi esposa se enfadó muchísimo. Vaya cosa. Nosotros no tenemos hijos y mi esposa está siempre enfadada. ¿Quién de ustedes es Garza? ¿Garza? ¡Eh, Eddie! Su mujer nos ha dicho dónde podíamos encontrarle. Andamos buscando a su hermano Willy. Mi hermano Willy y yo no tenemos nada que ver. No nos tratamos. ¿Cuándo lo vio por última vez? Hace unos tres meses. Trató de venderme un anillo para mi mujer. Le dije que se fuera al cuerno. ¿Sabe dónde vive? Creo que tenía una habitación junto al puente de Williamsburg. ¿Tiene una foto suya? No. Pero cuando era luchador salió sujeta en los periódicos. ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Eh! Si le meten entre rejas háganme un favor. Tiren la llave al mar. Esta es la zona este de Nueva York. Y un ex luchador llamado Williger se ha habido por aquí, en alguna parte. La brigada de homicidios quiere hacerle unas preguntas. Piensan que darán con él. Es un asunto fácil, muchachos, encontrar a este tipo entre medio millón de personas. Señora, ¿ha visto alguna vez a este hombre? Señor, ¿ha visto alguna vez a este hombre? Señora, ¿ha visto alguna vez a este hombre? Te vas a casa, te acuestas, te levantas y vuelta a empezar. Señor, ¿ha visto alguna vez a este hombre? Señor, ¿ha visto alguna vez a este hombre? Hola, teniente. Soy Jimmy. No, todavía no ha habido suerte. Sí, claro, claro. Seguiré, sí. ¿Cómo va por ahí? De maravilla. Voy a hablar otra vez con nuestro apuesto y elegante amigo. Creo que esta mañana nos va a contar algo. De acuerdo, infórmame. Le he dicho todo lo que sé. No, hijo, no lo ha hecho. Pero lo hará. Pase, señor McCormick. ¿Reconoce a este hombre? ¡Por supuesto! ¡Ya está bien! Siéntese. Como siga, sí se puede ver en un buen lío. Últimamente le están zurrando bastante, ¿eh, Niles? He venido desde Boston solo para hacer esto. Ese sinvergüenza me trajo una carta de recomendación a la que yo debía atender. Me contó toda una historia. Que su hermana estaba enfermísima y que había que operarla. Que trataba de vender sus joyas. Le pagué 3.000 dólares y resultó que eran joyas robadas. ¿Le ha pagado usted para que diga eso? No puede probarme nada, teniente. Pero yo sí. Llevo mi negocio cuidadosamente. Esta es la carta de recomendación que me trajo. Del doctor Lawrence Stone. Él trató a mi madre hace algunos años. Tenía que atender a su carta. ¿Quiere esperar afuera, señor McCormick? ¿Cómo consiguió una carta de presentación de un hombre como Stonewall? Irá usted a la cárcel, Niles, pero de ahora en adelante el grado de su condena depende de usted. Robar joyas es una cosa. Asesinar es más grave. Usted sabe que yo no la maté. Cuatro testigos me vieron en un club. ¿Entonces quién la mató? No lo sé. ¿Quién es Henderson? No lo sé. Escuche, joven. La fiesta se ha terminado. Ya no nos contará más mentiras. Está implicado en robos de joyas y en el asesinato de Jim Dexter. Además, ha estado tratando deliberadamente de obstruir a la justicia. Ahora va a decirme lo que quiero saber. Y aunque sea lo último que haga en este departamento, voy a conseguir que le condenen a 20 años. Téngalo por seguro, muchacho. Y no estoy fanfarroneando. ¿Quién es Henderson? ¿Quién es Henderson? Stoneman. Es el Dr. Stoneman. ¿Tiene una cerveza bien? Como el hierro. ¿Conoce a este hombre? ¿Es un boxeador? Luchador. Luchar, boxear... ¿Qué más da? Cinco centavos. Es un tipo al que le gusta tocar la... ¿Cómo se llama? La armónica. ¡Eso! ¡Claro que le conozco! ¡Willy! ¿Sabe dónde vive? En esta misma calle. ¿En qué casa? Calle abajo, en alguna de ellas, no lo sé. El teléfono. Señor, oiga... ¿Quién es usted? ¿Es cobrador? ¿Le debe algo, Willy? Ben. Soy Jimmy. ¿Está Dan? Bueno, mira. Cuando vuelva, dile que he localizado a Garza. Sí. En la calle Nolford, entre Rimston y Houston. Eso es. De acuerdo. Adiós. Para mí, Willy es un buen tipo. Cuando a un hombre le gustan los niños, es bueno. Y si cualquier niño se lo pide, Willy toca a la... como se llame. No me gustaría meterle ningún lío. No se preocupe, señora. Señor, ¿no quiere su cerveza? Soy el teniente Muldon de la policía. ¿Está el doctor Stoneman? En la sala de rayos X. ¿Dónde recibe? En su despacho. Haga exactamente lo que voy a decirle, señorita. Diga a los pacientes que esperan que tienen que marcharse. Pero... Haga lo que le digo. ¿Conocéis a un hombre que vive por aquí que se llama Willy Garza? No, yo. No lo conozco. Yo tampoco. Que toca la armónica. No, no, yo lo conozco. ¿Dónde vive? Cruzando la calle, en la casa de la esquina, creo. O en la casa de Andal. Guapa chica. Venga, siéntese. Y no abra la boca. Esto es algo insólito. Sí, ya lo sé, señorita. Y ahora, dígale al señor Stoneman que hay alguien aquí que necesita verle. Que deje a su paciente y que salga ahora mismo. No le diga nada más. Ah, señorita, utilice eso. Ese chisme. Perderé mi empleo por esto. Doctor. Hay alguien aquí. Tiene usted que verle. Ahora mismo. Tiene que ser ahora mismo, por favor. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quiénes son ustedes? Soy el Teniente Muldón de la Brigada de Homicidios. ¿Utiliza usted el nombre de Henderson? Sí. Hace tiempo que les esperaba. Casi una semana. Queda detenido por el asesinato de Jim Dexter. No. No. Yo no podría hacer una cosa así. Si alguien lo hizo, fue él. Los Tony ha cagado. ¿Cuál era su relación con Niles y la Dexter? La de una res arrastrada al matadero. Un idiota que ha perdido respeto por sí mismo. La conocí hace un año en esa tienda de más. Y a partir de entonces, me vi perdido por ella como embriagado. Desde hace seis meses, sé que me han estado utilizando. Yo era el informador de ellos. Yo... Stoneman. ¿Qué quiere decir? Aprovechaba mis relaciones sociales. A mi esposa... Le encanta dar fiestas y yo informaba allí de quién iba a asistir a ellas. Tardé meses en darme cuenta de que mientras venían a mi casa, algunos de mis invitados les desmalijaban la suya. ¿Y por qué no acudió a la policía? Porque un drogadicto no deja de tomar drogas. Ella me juraba cada vez que esa sería la última. Y yo la creía. Porque tenía miedo de ir a la policía. Tenía miedo al escándalo. Arregló usted el robo de su propia casa. Sí. Llegué incluso a eso. Estaba aterrorizado. Y tuve que revolcarme mi propia inmundicia. ¿Puede probar que no mató a Jim Dexter? ¿Probar? Yo estaba en otra parte. Señorita Owen, mi agenda. Hace... Hubo una fiesta de cumpleaños en casa de los Brackton. ¿Testificará usted ante un tribunal que Niles y Dexter cometieron esos robos? No. No, a ellos los organizaban. Eran los cerebros. A mí me utilizaban al igual que utilizaban a otros para que cometieran los robos. ¿A quiénes? No, lo sé. Señorita Owen... Mi clientela... No llore. Llamará usted al doctor Grenard. Solo pido no tener que ver a nadie. Ni a mi esposa, ni amigos, ni abogados. Enciérreme y manténgame aislado. Yo... Stoneman... Es imposible. No lo soportaré. ¡No! 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 ¡Suéltame! ¡Suéltame! No sé mucho de medicina, doctor, pero estoy seguro de que esa es una receta que jamás ha curado a nadie. Muy bien, chicos. Gracias, Niles. Y ahora que se ha decidido a cooperar, ¿por qué no lo hace hasta el final? Usted no es estúpido. Está atrapado y lo sabe. Así que, ¿por qué no nos suelta el resto? ¿Quiénes hacían el trabajo? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes? Willy Garza. Él y Bacalis. Exigían una parte mayor del botín. Garza mató a Jim y luego esa misma noche mató a Bacalis. Yo quería a Jim. Jamás la habría matado. Fue Garza. ¡Garza! ¡Garza! Muy bien. Un poco más de energía. Otra vez. Adelante. Pensé que era el portero por el alquiler. ¿Quién es usted? Disculpe, estoy entrenándome un poco. Me llamo Hawkey, trabajo en el hospital Bailey. ¿Es usted Willy Garza? Sí, me vio luchar alguna vez. No era tan malo. No, nunca le vi. Un paciente del hospital me dio su dirección. Me pidió que viniese a verle. ¿Sí? ¿Quién? Se llama Bacalis. ¿Pit? Sí. ¿Y qué hace en el hospital? Casi se ahoga. Se cayó al río estando borracho. Un hombre que iba en una gamarra lo pescó. ¿Qué me dice? Ah, ese Pit. No sabe dejar la bebida. ¿Y qué quiere Pit de mí? Dice que quiere verle. ¿Sabe para qué? Querrá dinero. Estoy en buena forma, ¿eh, amigo? ¿No fumo? ¿No bebo? Así que Pit quiere dinero otra vez. Ah, ese Pit. ¿Sabe lo que puede decirle? No se mueva o le romperé el brazo como si fuese de cristal. ¿Qué? Levántese. ¿Poli, verdad? Sí. ¿Cómo he sido luchador? Todo el mundo piensa que soy tonto. Y no lo soy. Soy muy listo, ¿sabe? ¿Qué cómo he sabido que era usted, Poli? Porque nadie sabe dónde vivo. Ni siquiera Pit Pacalis. Si de verdad están listo, vendrá conmigo a la comisaría. Ah, eso no sería prudente. ¿Y sabe por qué? Porque Pacalis no está en el hospital. Está en el depósito. Dese la vuelta. Dese la vuelta. No sea usted loco. Voy a demostrarle que no estoy loco, ¿sabe cómo? Usted teme que me lo vaya a cargar, pero no lo haré porque no soy imbécil. Si te cargas a un Poli, te sientan en la silla eléctrica. Lo único que tengo que hacer es ponerlo a dormir y después me largaré. Trate de encontrarme. Esta ciudad es bonita, populosa y enorme. Trate de encontrarme. Eso fue un golpe de conejo, Poli. Y es estrictamente ilegal. Sí, ha confesado. Un momento, él. ¡Perelli! Sí. Mantén a Niles apartado de los periodistas. Bien. Escucha, Ben. Cuando llame Halloran o Fowler o Constantine, diles que puede que Willy Garza sea la clave de este caso. ¿Qué ha llamado Halloran? ¿Estaba solo? Atiende. Plan de emergencia. A todos los coches patrulla que haya disponibles. Que bloqueen esa calle. Que la rodeen. Emergencia en Distrito 57 según Código 32. En la calle Norfolk entre Rivington y Houston. Coche 702 del Distrito 7. Póngase en contacto con el 110. Actúen con precaución. El camión del servicio de emergencia ya está en marcha. Atención a todos los coches, en especial a los de Manhattan Sur. En relación con el Código 32, bloqueen y rodeen los dos lados de la calle. Busquen a dos hombres. Uno, el detective James Halloran, de 26 años. Y dos, a William Garza. Buscado en relación con el homicidio del Distrito 20. Procedan con cautela. Garza puede estar armado. Guay, por eso. A increíble o theondas. Hostia 2. Wozni格. La idea de felicidades. No, no tiene dos hombres y hay un anto de la calle. 700 años Nar��. No tiene dos hombres. Alistτό nos пох元ino. Lo v killers. ¿No tiene dos hombres. No tiene dos hombres. Pero no tiene dos hombres. Y No, no. No, no. No, no. ¿Es un hueso duro de roer? Será mejor que ahora cumplas con la rutina e informes. ¡Es un hueso duro de roer! A lo mejor te andan siguiendo. De modo, señora, que no ha visto nunca a este hombre. Gracias. Tienes que salir de este barrio, Garza. Eso es. Un autobús lleno es más seguro para ti que un taxi. Oh, mala suerte. Pero no puedes quedarte esperando al siguiente. ¿Y si tomarás el metro? Un momento, amigo. Ya le diré yo cuánto. Perdón. Tranquilízate, Garza. No corras. No llames la atención. Dan, Garza es nuestro hombre. No sé. ¿Dónde está? No sé. Lo perdí. Pero anda por aquí en alguna parte. No ha sido más que un accidente, Garza. Trata de zafarte. No, no pierdas la cabeza. No pierdas la cabeza. Recordad que estamos en un barrio muy populoso. Lo que tenemos que hacer... Es Garza. Dan, es Garza. Halloran va tras él en dirección a Brooklyn. Quédate con Halloran y procurad no disparar. Vosotros ir con él. Llama por radio que envíen un coche desde Brooklyn. Vamos, adentro. Vosotros dos. Cuídate. Si disparáis, hacedlo a las piernas. Vosotros os ocuparéis de Garza por si viviese por este lado. ¡Gracias! 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 ¡Quietos, muchachos! ¡Bajad! No quiero héroes muertos. Ahora ya no tiene a dónde ir. ¡Garza! ¡Baje! Tiene una oportunidad si baja ahora. Diré a mis hombres que no disparen. ¡Garza! 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 Es un 10 en acrobacia, pero va a bajar por su pie o quiere un pequeño estímulo. ¿Qué me contesta? Otra vez vuelve a ser la una de la madrugada. Y esta es la ciudad. Y estas son las luces por las que suspiraba una niña nacida en la miseria. Su historia ha sido contada a los cuatro vientos. Su nombre, su rostro, su ambición. Y todo ello por solo cinco centavos a lo largo de seis días. Mañana un nuevo caso ocupará a los titulares. Pero a pesar de todo alguien recordará a una Jean Dexter. No será olvidada por completo. Y hay quien nunca la olvidará. Hay unos ocho millones de historias en la ciudad desnuda. Esta ha sido una de ellas. La ciudad desnuda. La ciudad desnuda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!